Padre, que te ayudes, eres hijo de Dios. Gracias. Salve, que te ayudes. ¿Dónde está tu Dios que no te puede salvar ahora? Salve a ti. Padre, que te ayudes. Salve a los hermanos, porque no saben lo que hacen. ¡Bájate, vos! Fue castigado, arrastrado y crucificado. Los presos escenificaron el vía cruz y realizado en los seis pabillones del penal de Huamangacachico. En cada uno de ellos se relataba de dos a tres estaciones del camino a la cruz por Jesucristo. ¡Levántate! 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 ¡Vámonos a la cruz! ¡No me hagan nada! ¡No me hagan nada! ¡Se nos vende Jesús! ¡A ver, muchachos! ¿Quién quiere el atrajo del rey? ¡Echémonos a la cruz! Los internos usaron papel, cartones, tela, palos, entre otros objetos que fueron usados como material para confeccionar parte de los vestuarios y accesorios de los actores. Para esta escenificación debieron ensayar cuatro semanas consecutivas. Yo soy el ladrón bueno, varón. ¿Qué sentiste al representar a este personaje? Me sentí muy alegre y muy emocionado. ¿Es la primera vez que sentiste este personaje? Sí, la primera vez que salgo el ladrón. Ahora que estamos en tiempo de reflexión, de recogimiento de paz, ¿qué mensaje le daría a aquellos que de repente también están pasando por dificultades así como ustedes? Que en realidad, que se puede salir de todo mal. Que tengan una feliz Semana Santa y una semana de reflexión. Los jurados calificaron la creatividad, mensaje y presentación de cada una de las escenas revividas con motivos de Semana Santa. El concurso realizado por el Arzobispado a través de la Pastoral Social dio como ganador al pabellón F, mientras que en la escenificación los ganadores fueron al pabellón B. Ellos se hicieron acreedores de premios consistentes en víveres. Hacer esta escenificación y darnos todas las facilidades. Estamos muy agradecidos por este primer premio, pero yo les quiero decir algo. No hemos hecho esta escenificación por algún premio. Lo hemos hecho por amor a Dios. Lo hemos hecho con mucho cariño hacia Él. Y nos hemos visto beneficiados y premiados con el primer puesto y en el cual estamos muy agradecidos.